Se da línea hacia la zona del izquierdo y encontró el pozo y va a sacar agua Dentro de una, viene el otro para la goma Ahí estuvo ahí para Raico, dos más, ocho a una Raico tiene hoy tres en cinco turnos Viene a batear Avilés Están ganando cómodamente el partido Ahí está Raico, uno de los mejores bateadores hoy de Cuba